Bueno amigos, estamos en otro video más. ¿Qué es José? ¿Estamos? ¿Así es? Este es José. Ustedes son el centro. No somos una lección. ¿Verdad que la son? Tenemos una gran conversación. Estoy sudando. ¿Estás sudando? Está sudando. Y no de trabajo, es de miedo. ¿Qué es el nervio? Y José, siento que es mucho cariño. ¿Cómo así? Papas, ¿qué hicieron? No me di cuenta. Está oscuro. ¿Y qué? ¿A Carmen no le prestó la tele vos? ¿Por qué Karen empezó a ver una tele vos? Sí, yo leí a la Carmen. Pero todavía no le tenías mucha. Pero no la tele. José, ¿por qué no encendiste la luz? Hubieras avisado la Carmen. ¿Qué no le ha sucedido eso? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Arrendadora. No. ¿Cómo ayudante de posada? Porque le estás dando mal. Ayúdate de posada. Sí, porque la bregada no le dio la tele. De ahí vayó ella. No tenían dónde entretenerse. Ajá. La culpa la tuvo la Carmen. No tiene el tiempo, ¿no? Sí, José se durmió. Ni radio tiene. Llovió y había frío. Ah, pero no se escuchaba ganando. Y por eso ahora chía. Porque lo hicieron en el tiempo de invierno. Ah, chío. Ay, la verdad. Sí. Bueno, pucha. Fueron dos días de luz. ¿Cómo estás, Glendi? Nos notificaron que te sentís mal, ¿verdad? Ah, entonces, José estaba triste. ¿Quién dijo que José estaba triste? Nosotros. Porque nosotros dos venimos a hacer un mandato. Sí, porque él me vio fue porque se me vino un dolor, pero fuerte, que ya no aguantaba hasta que me podía llorar. Y él me vio fue. Ay, la tomará. Ay, la tomará. ¿Qué haces para dónde? Voy a tomar agua. Así le haces. ¿Te vas a la mamá de guayar? Ay, juega. Pues sí. Pues sí, ya me sentí mal porque tengo como 10 días ahorita de estar así, pero todo siento que me desmayo un montón. Y yo por eso ayer estaba... ¿Y te han ganado de vomitar, decís? Sí, como que nada, o sea, me da ahí un buen rato, pero... Pero no ha vomitado nada. ¿Y si es maria? Dice maria, dice se marea. Ay, Dios. Tiene vallos. Yo siento algo. ¿Entonces hay ojos de alguien? Esa sí, no. Todavía no, no ha llegado el momento. No ha llegado el dragón. No ha llegado el dragón. Nervioso. Pues José estaba triste, dice, porque se iba... Ahorita se asustó. Sí, para que venimos. Ahora venimos, pues, este, venimos a recibir el selecto y todo, ¿verdad? Ella nos comentó de que criaron de los papás porque no tenía dinero, ¿verdad? Y entonces yo le pregunté, ¿para qué? Y entonces me dijo de que el único apoyo de su papá, ¿verdad? Que hacía para ver dónde llevaba Glendy porque dice que se ha sentido mal. Que dice que le ha dado hombrores de estómago, así, ganas de vomitar y mareos. Y entonces, este, como grata de que era que no, pues, ya está acá dentro del, 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 del círculo. Y entonces, te lo comenté, va, y entonces, por lo menos está haciendo este video, ¿verdad, Kaloy? Sí, pues. Y ellos, ahí sí que ellos que te digan que, que es, ¿verdad? Porque yo todavía le estaba diciendo a él, yo lo estaba apurando, oye, va, ya, le dije yo, porque yo ya no aguanto. Le dije yo, entre más diez y yo, más fío, estoy sin ti, ¿verdad? Bueno, pues, Alfonso, a tu experiencia, hacia tu experiencia, vos ya sos hombre ya, que es viejo, te voy a decir, ¿verdad? Hombre, ya es hombre, ya, ya, y tengole lo viejo, ya es una persona madura, que es una persona adulta, se dice, no. Es un hombre hecho y derecho, a tu experiencia, ¿qué crees que es? No sé, doctor, papá. No, pero. Bueno, dejemos la experiencia, por un lado, Alfonso, porque él no tiene. Es un javal. No, pues, sí. No sé que no todo el tiempo le dan esos dolorcitos también, sino que de, al ratito. Por pausas. Por pausas, le quitan y al ratito, vuelven otra vez. Síntomas de embarazo pueden ser. Sí, como ahí les digo yo, pero yo nunca he sentido yo ese dolor. ¿Cómo Josécito no fue así? No, de siete meses parece que... Pero a la ya que le daban ganas de vomitar, ¿verdad? Sí, y se puso bien delgada. Ajá, y la cliente ya se está poniendo delgada, ¿ya? Se puso bien delgada, ¿verdad? No, es de que yo la vaya a juzgar, o qué me van a decir los prescriptores. Ajá. Pero ella, al principio, cuando vino, ella se levantaba. Ajá. Y ahora como que se le da sueño. Ajá. Y fíjate que cuando hay mujeres que les pega fuerte, a alguien les da sueño. Ajá. Porque la ya que como dormía. Dormía la ya que también. La ya que no era de las que se dormía. Ajá. Lo que no se explica la Glendi es son los dolores que le da. Ajá, y las náuseas y no vomita. Todo, todo, no solo. Y tiene una semana de retraso de don Andrés. ¿Cómo le llaman ustedes? Andrés. Andrés. No ha venido. ¿No ha venido? No ha venido. No ha venido. Andrés dice... Bueno, entonces, pues las intenciones que traemos es llevarla al médico, ¿verdad? Sí, sí, sí. Entonces, principalmente hacerle una prueba de embarazo. Por lo que ella dice, ¿verdad? Ajá, porque por ejemplo, Paola, la exintegrante de aquí del canal Xochepin, la que encontramos por allá en Petén, ella también así se sentía mal, nos contó, y iba a chequeos médicos, chequeos generales y todo, y aparentemente era una gastritis que tenía en el estómago, hasta que al final hicieron una prueba formal de embarazo, y salió que sí estaba embarazada, y que ya tenía como dos meses de embarazo. Y ella se estuvo aplicando medicamentos, supuestamente, para otra enfermedad común, cuando no era nada común. No era ninguna enfermedad, sino que ella estaba creciendo o una vida dentro de ella, ¿verdad? Entonces, en muchas ocasiones puede que vaya a dañar ese medicamento. Normalmente tenemos, como decir, el embarazo da vómitos, te da mareos y antojos, eso es lo que nosotros creemos que da. Tenemos pensado. Ajá, pero hemos visto varios casos que son totalmente distintos, ¿verdad? Ajá. Imagínate como el caso de Paola, que creía que era una enfermedad, y pues resultó un embarazo, ¿verdad? Porque empezó con dolores de estómago, también vómitos, porque creí que le dieron que era una gastritis, porque la gastritis también daba vómitos. Ajá. Dijo la Paola que creía que no estaba embarazada porque su periodo estaba viniendo constante, y siempre estaba embarazada, incluso durante todo el tiempo de embarazo hasta, este, dice que tuvo o ha tenido todavía su periodo. ¿Eso dijo? Ajá. Ajá. Es que lo que pasa es que a veces... A veces... Bueno, entonces, este, ¿qué decir, José? Ustedes como pareja, ¿cómo se consideran? ¿Qué piensa? ¿Posible embarazo? ¿A un 85%, por no decir 100% o no? Pues, yo lo que le digo va porque ella de antes estaba padeciendo, pero siempre de dolor. O sea, antes de que estuviera el nene, ya venía ella con ese dolor. Ajá. Entonces, eso le digo yo un poco a ella, pues, de que tal vez... Ajá, pero sí, miramos diferente a la Blendy. No va a salir de dudas, sus ojitos se ven diferentes. Sí. Es que la Blendy era así bien cachetona y hoy no, nada, nada que ver. Nada que ver. Bueno, ¿la llevamos a un chequeo o qué? Sí. ¡Ah, su chequeo! ¡Ah, su chequeo! ¡Aquí está la vuelta de él! Ajá, bueno. Bueno, pues, entonces, alistate para el cliente y te vamos a llevar a un chequeo. ¡Hijo! Ay, si fuera así. Pues, ni modo. ¿Qué tiene que dejar de dar? Ahí ya vemos los... las desventajas de estar embarazada ahorita. ¿Va? Vamos a ir a ver. Vamos a ir a ver, a hacerle un chequeo. Esperamos que no. Esperemos de que no. Porque él está muy chiquito. Está muy chiquito, pero bueno. Sí, es una bendición. Pero si no es eso, entonces tendría que ver algo que... Ah, es una enfermedad que hay allí. Ajá, exacto. Si no es patadita, se está embarazada. Ajá, entonces nos vamos, ¿va? Anda, alistate, pues, Glendi y si te va a acompañar José, porque saliste así de voladito también. Pero con nosotros, a compañer, dice que tiene que trabajar. Ah. Y rellenando la casita. Sí, pues. Yo le quedo, digo yo, rellenando. Va, listo, pues. Y, pues, aquí con Glendi ya hemos solucionado el asuntito por acá. Sí. Entonces creo que todos estamos con la duda de que si está embarazada o no, ¿va? ¿Qué creen? Yo iba a empezar por lo otro y falta eso. Que dejen sus comentarios en los primeros cinco minutos. De ustedes que lleguen hasta la respuesta ya no se va. Estaremos premiando. Estaremos premiando, Daniela. Sí, a Josecito. A Josecito. ¿Qué pasó, Glendi? ¿Estamos o no estamos embarazados? ¿Estamos o no estamos embarazados? No estamos. Hasta abajo, está. Ahí está, ahí está. Hasta abajo, está abajo. Que ya viste. Ah. 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 ¿Qué creen? ¿Qué creen? Tranquil, Glendi. Yo no quiero dar esa noticia. ¿No quieres dar esa noticia? La doyola, dale a Dani. Bueno, bueno, que lo dé la Carmen, como veas tú aquí. Ajá, dale a vos. La Carmen y la Mercy fueron los que se encargaron de... ¿Qué damos? O sea, la de la Glendia. La Carmen dice que va a agarrar con la de la Glendia. Ah, sí, bueno. ¿Dale a Glendia? ¿Positivo o negativo? Ajá. ¿Cómo es, Dani? ¿Ah? ¿Cómo es? ¿Positivo o negativo? Ajá. ¿Ah, sí es? Sí. O sea, te van a decir si es positiva la prueba o es positiva. Bueno, vamos a ver. La Glendia que la agarre y que lo ponga así. Ajá. Pero así que no mire. Ajá, yo que no mire, que no mire. Ahí está. Ya. Ya. ¿Qué tal? Ah, espérate, Glendia, no te muevas. Ahí está, miren, muchachos. Sí, negativo. Prueba de embarazo, dice. Negativo. Negativo. Ahí, quédate, Glendia, vamos a tomar una foto. Así como lo tenías. Levanta la última mano ahí. Solo que no salen todos, muchachos. Yo le doy. Nosotros no nos somos tan importantes, la Glendia. Guau. Ahí está. Como ahuevado, vamos a. Yo le doy riéndome con la mascarilla puesta. Uno, dos, tres. Ahí estás. Yo sabía así. Yo, yo estripando a la mucha Carmen riendo si la Daniela. Con su mascarilla puesta. Bueno, entonces, pues, es negativo. Es que por lo que ella nos dijo, ¿verdad? Que nosotros sentimos eso. Que ya le durían varios días. Le decía como yo, no sentía hambre. No tenía dolor de estómago. Náuseas. Náuseas, mareos. Y como yo miraba que le daba mucho sueño también. Sí. Entonces, es pereza. Entonces, ¿qué es lo que es? Entonces, es pereza. Como ahí, los dolores, pues, a mí me estaban doliendo. Y yo, que no quería nada, ni estar parada, ni sentada. Hola, hola, ¿y qué es lo que tiene la Glendi entonces en conclusión? Fíjate que la doctora nos dijo que le hicieramos lo que era un ultrasonido. Ajá. Pero se enfocaron, ahorita son las seis y media. Ya pues. Las seis y media. Y pues acá ya está oscureciendo. Ajá. Y pues lo que le encontraron, lo único que le hicieron fue el ultrasonido. El examen de orina. Ajá. Y tiene, ¿cómo se llama? Infección urinaria. Infección urinaria. Infección urinaria tiene. Sí. Y se le compró la receta también de la vez. Sí, aquí nos dejaron la receta, mirá. ¿Qué es la infección urinaria? Es que lo que pasa es que se tiene que, la doctora le dijo que quiere para mañana un ultrasonido. Para ver qué es lo que se necesitaba. Aquí está la receta, mirá. Oh, ok. De los medicamentos que le dejaron. Ajá. Y aquí está el medicamento. Aquí tenemos, mirá. Esto. Es lo que dejaron. La caja, ¿dónde qué es? Es de UNOCEF, mirá. Ajá. Tiene otro nombre, pero yo decía. UNOCEF de 400 miligramos. Ajá. Y esto nos costó 240. Ahí está la facturita también. Merci, ¿hace la suma ahí? Hola Daniela, alguien que esté ahí a la mano. ¿Cuánto es? 240 de este medicamento. Esto es una diaria. Ajá. Esta es una diaria. Puede ser después del desayuno, pero una diaria se tiene que tomar. Esto es una cada ocho horas. Ajá. Si se toma uno a las ocho de la mañana, se tiene que tomar otra a cada ocho. A la otra, ¿no? Cada ocho horas. Ajá. Ajá. Cuatro. A las cuatro. ¿Qué vale eso? Esto cuesta 65 quetzales. Ajá. Ahí está el... ¿Cuatro? 65 quetzales. ¿Y la prueba de embarazo? 50. 50. Pero este es por todo. 140. ¿Verdad? Ajá. En el... En el examen de orina, más el... ¿Cómo se llama? La prueba de embarazo son 110. ¿Verdad? 100 de consulta. Ajá. Y lo que es el medicamento. Ok. Suma esto, mira, Dani. Suma esto 110, los 100 y los 305. Ya me trabó. Porque me dijeron 240 más 65. Primero tenía que esperar a que yo diera el dato del ofrecibo. Mejor porque... 110 más... Más 100 de consulta. Más 100. Y 305 del medicamento. 515. Es que aquí metieron los dos... Los dos exámenes, ¿ves? Ajá. De embarazo y la de orina. Por eso no salió. ¿515? 515. Ajá. ¿Eso es, Mercy? Sí, 515. Ok. Entonces, muchas gracias por ese gran apoyo, amigos. Este... Este dinero, pues, se agarró ahí de... De los fondos de la casa de la Glendi, así que... Y para mañana el ultrasonido, que en la mañana. ¿Mañana el ultrasonido? Sí, porque la doctora le dijo que se lo tenía que hacer hoy, pero como ya no tenía tiempo, y la doctora también ya se fue. Ya. Ajá. Va. Entonces, nos vemos en un próximo video, papá. Adiós.